¿Cómo crear un espacio de debate en Edmodo? Algunos docentes consultan sobre la posibilidad de tener foros de discusión en Edmodo. Lamentablemente no cuenta con esa herramienta, pero podemos intentar generar un espacio parecido. Podríamos comenzar un debate o discusión simplemente en el muro. Observemos que esa opción está disponible en los mensajes. Pero a medida que se publican otras actividades, la información se muestra cronológicamente. Por lo tanto, esta discusión puede perderse de vista y resultaría complicado seguir su proceso. Esto se puede solucionar con una simple opción, fijar el mensaje. Entonces, creamos el mensaje con el tema a debatir. Una vez publicado, vamos al menú más opciones, que son los tres puntitos que se encuentran a la derecha del mensaje. Y allí elegimos fijar mensaje. Esto hará que el mensaje quede siempre en la primera posición. Se destaca con un cuadro de color azul. Una vez finalizado el debate, es simple desfijar el mensaje. Volvemos al menú opciones y elegimos desfijar mensaje. La información no se pierde y será ubicada por Edmodo en orden cronológico. Esta es una manera sencilla de crear un foro de discusión o debate. La información no se pierde y será ubicada por Edmodo en orden cronológico.